Hola amigos, las palmas de Gran Canaria a día 4 de agosto de 2019. Amanece nublado, comienza a salir ligeramente el sol, pero lo que nos ha salido hoy son de manera simultánea dos flores de nuestro Hibiscus Moscheutus Pink, Discobele Pink. La verdad es que la flor contiene más elementos blancos casi que rosados. Yo nunca la había visto en persona y hay que reconocer que todas las flores son bonitas, pero no es tan llamativa como nuestro Hibiscus Moscheutus Rosi Red. Aquí vemos una flor de ayer. Y hoy nos ha salido de manera simultánea dos flores. La verdad es que los tamaños no han sido llamativos, pero es que claro, la planta está cargada de capullos, no solamente en su rama principal, como podemos comprobar, sino que además está plagada de ramas secundarias, como esta que vemos a continuación, y que tiene tanta cantidad de capullos, pues prácticamente como la rama principal. Incluso los últimos no se ven porque siguen saliendo de lápices. Esta sería una rama secundaria. Y si seguimos viendo ramas secundarias, pues comprobamos que prácticamente nos encontramos con la misma situación. Ramitas que van generando desde uno y dos y tres capullos que no se ven porque ahí en el centro están muy pequeñitos, hasta tres, cuatro, cinco y seis, que ya se ven perfectamente. Lo mismo si nos vamos hasta la rama de aquí, a la rama trasera, por decirlo de alguna forma, ¿no? Vemos como los capullitos van subiendo y se van generando. A ver si puedo... Ahí en el centro... Aquí. Ahí. Vemos como se generan en el ápice y continúan, ¿no? Pues un poco lo mismo que sucede con las otras ramas. Luego hay una cuarta rama por la otra parte trasera y en general muchas ramas más que son las que van haciendo un poco compacta la planta. A pesar... Aquí también vemos una ramita que no habíamos enfocado antes mucho más nueva. Con muchos capullos también. No solamente esta que vimos arriba. En definitiva, más ramas por detrás. En definitiva, que se ha hecho una planta bastante compacta. A pesar de que es relativamente joven. Vamos un poquito a la vuelta. Está un poco virada porque la tengo en una ventana y la ventana pues el tope no es muy alto y he tenido que poner un tutor porque si no rosa con... con el alto de la ventana, ¿no? Es una planta que todavía a pesar de que ya ha echado tres flores y la vemos como cargada de capullos no ha cumplido los tres meses de germinada porque nació el 15 de mayo de 2018 y estamos a día 4 de agosto de 2019. Hibiscus Moscheutos Discovele Rosa Pink ¡Gracias!